Con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, que es nuestra propia casa. La casa del Padre es la casa de los hijos y nosotros somos hijos de Dios. Esta es la casa parroquial, el templo parroquial de toda la parroquia. No es la casa del cura, es la casa parroquial. Recuerden que estamos reunidos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia de Dios nuestro Padre, que la presencia de Jesús nuestro hermano y la unión que nos ofrece el Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Amén. Con toda humildad, reconozcamos ante el Señor que hemos ofendido a nuestros hermanos y pidamosle perdón por esas faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, tem piedad, soy peccador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Bieney por su celo pastoral, concédenos por su intercesión y su ejemplo ganar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar juntamente con ellos los premios de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Pueden sentarnos. Lectura del libro de Jeremías Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, Reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor. Cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. ¡Gloria, gloria, aleluya! gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que es Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, porque me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Esta es la palabra del Señor. Olas. Estamos celebrando, ya se los decía, la fiesta del cura de Ars. De un cura, de un párroco. Por eso los papas nos presentan a este curita como modelo nuestro. Miren, fue un hombre de una sencillez, pero como ninguno. Le tocó sufrir mucho, por un lado en el ejército, del cual desertó. Él no podía cargar, caminar y todos esos ejercicios del ejército desertó. Entra al seminario Y hay un padrecito que lo va a presentar. Y dice, miren, yo creo que este muchacho es un hombre bueno. Y en el seminario vuelve a sufrir mucho. Y en el seminario le costaba mucho trabajo los estudios. Siempre perdía. Le costó mucho trabajo la teología, la filosofía, esas cosas. Entonces, van a tratar de sacarlo del seminario. A decirle que no tenía la competencia y la preparación para dirigir una comunidad. Pero el padre Valerio, el que lo había entrado allá, intercedió por él mucho. Y lo hicieron sacerdote, pero no le dieron permiso de confesar. Sí, porque le faltan todos los estudios de la moral, entonces no confiese. Y el padre Valerio se los llevó para su parroquia. Y allá lo hizo estudiar todavía mucho más la teología. Ya era una enseñanza persona a persona. Y por fin, de verdad, el padre Valerio le va a decir al obispo, bueno, él ya está preparado. El padre Valerio habla con el obispo y le dice, ya, él está preparado. Y lo nombran a un pueblito. No lo nombran de parroco. Era una especie casi de vereda, muy pequeña. Ars se llamaba. Y él allá va a desempeñarse como cura. Dicen los historiadores que era un hombre de una sencillez absoluta. De una pobreza única. Un verdadero pastor como acogía a esas pocas personas, campesinos. Ya tenía el permiso de confesar y pasaba horas ahí sentado en el confesionario esperando que llegara gente. Y por ahí llegaban una que otra. Y sentían la acogida del padre de Ars, del curita. Y era la acogida misma de la misericordia de Dios. Él estaba representando en ese ministerio de la confesión, estaba representando muy bien a Dios. Los acogía, los ayudaba, los animaba. Les mostraba él la misericordia de Dios en el sacramento. Entonces llega un momento en que va adquiriendo tanta fama de buen confesor. Que venían de muchas partes a oírlo, a confesarse con él. A descubrir la misericordia de Dios en ese hombre, en ese curita. Y fue famosísimo en la confesión al que no le daban permiso de confesar. Ahora, la cantidad de gente buscando la asesoría y la espiritualidad de este padre. Por eso los obispos, o mejor los papas, nos lo presentan como modelo a todos los párrocos y a todos los sacerdotes. Casi que yo podría decir, hoy es nuestro día, el día de los sacerdotes. Qué bien que estemos orando por el padre Carlos. Está un poco enfermo, es que trabaja mucho, me consta. Entonces, oremos por nuestro párroco. Pero no quedo contento con eso. Yo les ruego que oren por todos los párrocos. Por los sacerdotes que ustedes conocen. Aún por los que han fallado. Los que han tenido errores graves y que han escandalizado. Miren, el mejor regalo que ustedes nos pueden dar en el día del santo cura de Ars es su oración. Yo les ruego que oremos hoy por los sacerdotes. Es jueves. Y los jueves siempre son días sacerdotales. Que están dedicados a orar por los sacerdotes. Para que haya muchos sacerdotes. Siempre se necesitan. Hay muchos sacerdotes que tienen varias ocupaciones. Y no dan abasto. No alcanzan. Pero fuera de que haya muchos sacerdotes. Que haya santos sacerdotes. Si una comunidad tiene un santo sacerdote. Esa comunidad queda bendecida y beneficiada. Aquí que no me oiga el padre Carlos. Gracias a ese sacerdote. Bueno. Virtuoso. Un hombre de Dios. Gracias a él. Nosotros hemos sido beneficiados. Todos lo conocemos. Todos queremos que él nos bendiga. Miren que cosas. El padre les da la bendición a todos. En la misa. En la misa. Pero. Hay personas que quieren recibir. De él. Como gran sacerdote. Como gran cura. Otra bendición. Muy personal. Y le piden que por favor. Que bendiciendo a esa persona. Bendiga a toda la familia. Hoy es nuestro día sacerdotal. Pidan para que nosotros imitemos. De alguna manera. Al santo cura de Ars. Si nosotros imitamos al cura de Ars. Estamos imitando también a Jesús. Que ese es el modelo. El prototipo. El que tenemos que tener nosotros. En nuestro corazón. Cuentan del cura de Ars. Que pasaba horas. Hartas horas. Como estaba en una parroquia. Donde la gente. No se confesaba al principio. Pasaba horas. Ante el santísimo sacramento. Haciendo la visita. Quien sabe que pediría a él. Yo me imagino que pediría. Por su parroquia. Que todos lograran descubrir. La misericordia. Y el amor de Dios. Ustedes también sean devotos. Del cura de Ars. Ese hombre sencillo. Humilde. Pidámosle al Señor. Que nosotros. Si no confesamos. Que nos acerquemos al sacramento. Para recibir la misericordia. Y el perdón del Señor. Hoy lo veíamos. En el Evangelio. Lo que ates en la tierra. Quedará atado. En el cielo. Lo que desates en la tierra. Quedará desatado. En el cielo. Es el ministerio. Del sacramento. De la penitencia. Acercarnos. Al sacramento. Hacerlo con toda sinceridad. Mostrarnos. Como somos. Llenos de pecado. Ante un hombre. Que es pecador. Pero que está representando al Señor. Y Dios obra a través de ese sacerdote. Como está obrando. Y no lo dudo. A través de mí. En este momento. Que estoy predicando. Como ha obrado siempre. A través del Padre Carlos. Nuestro párroco. Bueno. Qué rico orar por todos los sacerdotes. Por aquel sacerdote que nosotros no conocimos. Pero que nos bautizó. Con los sacerdotes con los cuales nos hemos confesado. Con los sacerdotes. Con los sacerdotes a los cuales les hemos visto celebrar. Unas veces con mucha unción. Muy piadosamente. Otras veces a desgracia. Muy mal celebrado. Oremos por esos. Y por todos los sacerdotes. Hoy es un día sacerdotal. Y todavía con mayor razón. Es el día de nuestro modelo. El santo cura de Arso. En este mundo que Cristo nos da. Hacemos la ofrenda del Padre. El pan de nuestro trabajo sin fin. El vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud. Amar la justicia y la paz. Saber que tendrás. Saber que estarás. Partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás. Saber que estarás. Partiendo a los pobres tu pan. Oremos hermanos. Para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Santifica Señor estos dones. Acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual. Y a nosotros transfórmanos en ablación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Señor Santo, 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 el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, nuestro párroco Carlos Yepes y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. En especial te encomendamos a tus hijos Miguel Ortiz y Carlos Yepes. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, el santo cura de Ars, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre misericordioso, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado, Danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Señor, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Haz lo que quieras conmigo, Haz lo que quieras de mí, Haz lo que quieras de mí, Haz lo que quieras de mí, Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Oremos A quienes has renovado con el pan del cielo Protégelos siempre con tu auxilio Señor Y ya que no cesas de reconfortarlos Haz que sean dignos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Me quieren acompañar para hacer la oración Al Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús Postrado a vuestros pies Humildemente vengo a pediros Dulce Jesús mío Poderos repetir constantemente Si la confianza es prueba de ternura Esta prueba de amor Daros ansío Aun cuando esté sumido en la amargura En las horas más tristes de mi vida Cuando todos me dejen Oh Dios mío Y el alma esté por penas combatida Aunque sienta venir la desconfianza Y os obligue a mirarme con desvío No será confundida mi esperanza Si en el bautismo que hermoseara mi alma Yo os prometí ser vuestro y vos ser mío Clamaré siempre en tempestad o en calma Yo siento una confianza de tal suerte Que sin ningún temor o dueño mío Espero repetir hasta la muerte Con la bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Pueden ir en paz Que pasen buena tarde Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está Él está contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María El Señor está Él está contigo Él está contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén